Roberto, ¿qué nos va a recomendar para leer este fin de semana? Este fin de semana voy a recomendar unos textos recopilados de algo del siglo antepasado, pero que tienen muchísima vigencia. En periodismo hablamos mucho de un texto que es como el pionero del periodismo de denuncia, que ya empieza por su título. Se llama Yo acuso. Es una carta dirigida por el famoso novelista francés Émile Solá al presidente de la República Francesa, en donde cuenta su investigación que prueba que un caso muy, muy famoso de la década de 1890 es una patraña, es una mentira y es producto del antisemitismo de la sociedad francesa. Hubo un caso de traición, de paso de información secreta del ejército francés al enemigo alemán y acusaron al capitán Dreyfus, que era el único oficial judío del ejército francés, y lo mandaron a la Isla del Diablo por ser declarado culpable. Solá investiga el caso, prueba en una serie de cartas que fueron publicadas en el diario La Aurora que era mentira que los verdaderos culpables eran los oficiales superiores de la casta privilegiada de Francia y que utilizaron el antisemitismo para que el público aceptara que este oficial judío era el culpable. Esto, el libro lo publica Tusquets, el artículo primero, Yo acuso, con una serie de cartas que acompañan y esta es la tapa de la aurora. Esto es ese tipo de periodismo que existía en esa época, puro texto, un desierto de plomo. Y yo creo que es un texto del que muchos hablan pero muy pocos han leído. Aquí está el original de Yo acuso y aquí están las cartas al pueblo francés, al presidente, a la esposa de Dreyfus, de Emile Solá, que con este caso se convirtió en algo que después fue muy relevante durante el siglo XX y todavía hoy en América Latina, que es la figura del intelectual comprometido. Para este fin de semana, Yo acuso. ¡Suscríbete al canal!